Estandarizar los datos y tener una base de datos es importante, pero no tenerlos allí, no tenerlos en la computadora y simplemente sirven para mostrarlos cada tres meses o una vez al año. Eso debe servir también para esto, que es investigar algo que no se hace. Ustedes tienen una inmensa base de datos de cuántos años. Podrían usarse para hacer investigación sobre las enfermedades que manejan, hipertensión, lipidemia y diabetes, sobre todo, que son enfermedades muy, muy prevalentes en el mundo en general. Y bien, les quiero enseñar que no es que los únicos que deben investigar o publicar en la vista científica son los médicos. Esto es una publicación de Juan Cayo, de enfermeras, que evaluaron, preguntaron a los docentes de dicha universidad sobre hipertensión arterial y hicieron unos datos, los analizaron, los publicaron. Todos estos son enfermeros, no son médicos, nadie. No es necesario que tengan, ustedes tener a un médico que les tenga que decidir a dar esta investigación, o la hagan, o que ellos hagan primero y ustedes ni siquiera salgan, etcétera, etcétera. No es difícil, no es difícil. No es difícil.